Sinaloa en relación a anfibios y reptiles tiene 159 especies que colocan al estado en el número 10 en cuanto a la diversidad en México, pero uno de los problemas a los que se enfrentan estas familias es la expansión urbana que a medida que crece se incrementa la necesidad de recursos de agua, espacio y producción de cultivos, donde el 50% del territorio es destinado a esta actividad, lo que pone a estas especies en situación de riesgo, señaló Rafael Lara. El doctor investigador del Instituto Tecnológico de Sonora, invitado a compartir sus conocimientos con estudiantes de la Facultad de Biología de la UAS, en lo que fue el taller sobre manejo e importancia de anfibios y reptiles, dijo que Sinaloa tiene 39 familias de anfibios y 120 de reptiles, lo que hace que México se encuentre en el segundo lugar a nivel mundial. Comparado con Australia y otros países que son un continente completo, México tiene mucha biodiversidad, principalmente de anfibios y de reptiles, tiene alrededor de 1200 especies y aquí en Sinaloa es un lugar muy importante en términos de arpetofauna porque comparte especies con Sonora, que son propias del desierto, con Sinaloa que son especies mucho más tropicales, entonces comparte esa parte y también tiene ambientes serranos que comparte con Durango o con Chihuahua, entonces es un lugar interesante para estudiar los anfibios y los reptiles a pesar de la degradación ambiental que tiene el estado. Entre las especies que se encuentran en riesgo, expuso que está la tortuga, lagartijas, serpientes, ranas y sapos, que son de gran importancia para los ecosistemas como controladores de roedores e insectos, además del cocodrilo, ya que en términos ecológicos impacta en la cadena alimenticia. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa